Son 50 denuncias diarias que la Fiscalía de Trujillo registra sobre el tema de decriminalidad. Para ello se sabe que existen planteamientos para combatir la delincuencia organizada. La cantidad de denuncias va en aumento cada día, se reciben aproximadamente algo de 20, 40, 50 denuncias, dependiendo de las épocas que nos encontremos. Se sabe además que el presidente de la Junta de Fiscales ha solicitado a Lima más presencia de este personal en nuestra jurisdicción, por lo que se contará con 40 especialistas para combatir el crimen organizado. Bueno, teniendo en cuenta que la población también va en aumento y que la criminalidad va en aumento, la cantidad de fiscales ya se ha solicitado por parte del doctor Luis Humberto Cortés Albán, que es el presidente de la Junta de Fiscales Superiores, los fiscales, el número de fiscales que se requieren. Se ha solicitado a la ciudad de Lima ya. ¿Cuántos más o menos? Se ha pedido, por ejemplo, la creación de la cuarta corporativa, que implicaría más o menos unos 40 fiscales más. Aunque el Ministerio Público carece de apoyo logístico y la creación de un laboratorio de criminalística, los trabajos continúan. Con bastante empeño, con bastante esfuerzo, tienen que realizar su labor. ¿Todavía hay algunos ejes, verdad, para el trabajo que ustedes realizan? Bueno, es que es un modelo que está consolidándose y evidentemente vamos a encontrar algunas situaciones de falta, de carencia, por ejemplo, de apoyo logístico. No tenemos un laboratorio de criminalística en nuestra ciudad totalmente completo. Pero aún así se viene realizando un trabajo y un trabajo que está dando buenos resultados. Gracias por ver el video.